Hola a todos, muy buenas, si queréis mi canal, soy SSULGAME y aquí estamos con otro vídeo más, otro nuevo vídeo de GTA V Online Y que os vengo a contar, que voy a quitar la radio porque no quiero copyright, vale, gracias Que os vengo a contar, pues que estamos aquí con, con nuevo, con la nueva, con el nuevo DLC, con el nuevo, con la nueva actualización que sacaron de Atracos a Bancos Y estamos echando aquí uno, que por cierto, no sé conducir el turismo R, llámame inútil si quieres, pero no soy Estamos aquí con un amigo que se llama Gato Pardo, que ahora mismo no nos, no tiene el micro, o bueno, no sé si lo tiene o no, pero no estamos hablando con él Estamos solos, así que, saludos es aquí, vamos a ir a, allí, a la fábrica del Esther, a hacer el golpe ¡Ay! Coche, no te me pongas delante, por favor Oye, ¿los otros dónde cojones están viendo? Pregunto Y hay que ir aquí, y los otros van allí Esto no entiendo nada, bueno, de acuerdo Vale, claro, es que yo soy Conductor Joder Están en medio los coches hoy, eh Están, levantaronse, están en medio No sé si se me cerrará la conexión, porque La conexión de, no de mi internet, sino de los servidores de Rockstar Poké va fatal Por culpa de De tanta, de tanta actividad Ahora en los atracos va fatal, vale Ya estoy en la fábrica de Esther Ya visteis lo mal que va, eh Ya llegas media hora y mira Hoy es el O sea, no, como que no recarga Se me va a salir fijo, eh, os aviso Se me va a salir fijo Que mal va, de verdad Metieron la actualización Y es que hay tanta gente Tanta demanda de Gente conectada y todo Que es que No va No va Imposible Y los otros Los amigos Desaparecieron, eh Ah, no, están por aquí Cosa que no sé a dónde cojones van, pero Pero bueno, oye Ellos felices A ver, que Bueno Vale, espera un momento Voy a quitar el coche de aquí A ver Va, muy bien, eh Ya lo veis Ya lo veis Las conexiones Van Como el culo Madre mía, de verdad Impresionante ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora qué hago Qué hago, qué hago, qué hago Porque es que no va No va, pero nada, eh Nada de nada Bueno Pues interesante la cosa, eh Sí señor Tendré que salir o algo Marchar Toma por culo ¿No va? ¡Ahora! ¡Me cago en todo! Pero a ver Sube Sube Y sigue petándose ¿Y dónde está el Karuma, eh? Hostia Vale Pues va Ya veis ¿Qué pasó? Hostia, qué mal va, ¿no? Va muy Me cago en Dios Va muy mal, chavales Ya visteis No 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 se puede así No, es que no se puede Es imposible Yo no puedo jugar Yo así Con esta petadura De juego Voy a intentar llegar hasta allí Hasta el Karuma este A ver qué pasa Así que os meto una pausa Y volvemos ahora Un segundo Bueno, ya volvemos aquí otra vez Y ya visteis ahora Que ha cambiado Ya no tenemos que ir al Karuma O como se llame Ahora tenemos que eliminar a los enemigos Sigue igual de mal, eh Y impresionante Yo la verdad Hostia, yo la verdad No entiendo Ahora mismo Ahora vivo Ahora mismo No sé lo que tengo que hacer De verdad Porque es que La petadura que se lleva esto consigo Es monumental No sé si mis compañeros Tendrán también La misma petadura De juego Pero es que si la tienen Te harán flipado No sabrán qué hacer Yo al menos Sinceramente No lo sé Porque a ver Tengo que ir al Karuma Y aquí pone que matan enemigos No sé cuáles Y sin embargo Me sigue dist... Ay Ay, hostia Me... Eh Quedé perfecto Sin embargo Vale, ahora qué Ha recogido Karuma Vale, ahora Espera Espera que tu equipo huya Madre mía De verdad Y un golpe Sin hacer nada No, no Me darán Dos por ciento Uno Cero De dinero Normal Si es que No se puede No, espera, espera No, échese a volar Espera por mí Espera por mí ¡No! No, pero es que se lo lleva uno Nosotros... No A ver Bueno, yo voy a ir aquí Ya te voy a ir aquí Con la gente El gato pardo Y el que está en coche El que está enfrente mía Este Hola, amigo ¿Cómo estás? Cargaos las cámaras de prisa Si no lo hacéis Ahora la policía De los atos Vale Espera, espera, espera Espera, espera ¿Es usted? ¿Dónde está? Aquí Cámaras Cagón Dios Chaval A ver Habrá que ir por aquí, ¿no? Sí Venga el compañero nuestro Con nosotros Venga Vamos Joder La verdad es que No se puede jugar así Esta petaura Ay No se puede, chaval Y me sigue La línea amarilla Sigue empeñado O sea, sigue empeñado Con que vaya para allí Vamos No hay otra Hostia Hostia Va en cualquier momento Viste donde estamos, ¿no? Por si acaso No lo has visto Uh No me trago lo otro Es que Madre mía A ver Ay Buena Chaval Chiquillo Si me comprende usted Ah Alá A ver, tira por allí No Bien, bien por aquí Bien por aquí Oye, no veo una mierda Ay Vale, vamos Vamos para allá Chiquillo Vamos para allá No sé si me comprende usted Ah Perpeta Vale, ahora Venga No, no No nos hará tiempo Perderemos la El atraco El golpe Por culpa de que No me sé A ver Esto ya las cámaras Eso intento Llegar Sobre todo Vale ¿Dónde está el avión? No lo veo No, de aquí a aquí Lleguen Nos dieron Las diez Y las once Las doce La una Y las dos Conductor Está la delador Vale Cada uno va En su coche Y madre mía Mira, ya tengo la máscara La máscarita Bueno Pues Tirando por allá Vamos A ver si Consigue mejorar Un poco Las conexiones Es porque así Va fatal No se puede Casi Me estoy calentando Ruedas Así que se me Enfríen Y me derrape El coche Vale Es que hay uno ahí Con el icono azul Sí, creo que sí ¿No? ¡Ay! Sí, sí Y otro de atrás El gato El gato El que viene detrás Vale Perfecto Vale, por aquí Por allá Tenemos que salir ahora A la primera A la derecha El que tiene el Karuma Tranquilo Que llego yo ahora Ah, no, no, no Que por aquí Vale, vale A la derecha Allí para ir a... ¿O no? No, confundidme ya Bueno, da igual, vamos bien Vale, venga Sigamos a las cámaras de una maldita vez Perfecto Yo que me alegro Uy, el avión ya estará allí Esperando por nosotros estará diciendo ¿Qué? Chavales, llegáis Nos tomamos aquí una cervezúcar Dos puntos Derrapando aquí un poco Es que vaya pro Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí Tranquilos, que ya estoy aquí Estoy aquí en el aeropuerto Vale, eh... Ay, perdón Vale Karuma ya te ha entregado Atajamos Uh No, pero aquí no podemos Por aquí Espera, eh Quedamos ahora Ya llegó el gato pardo por ahí Vale Saltamos Me llaman el pro Vale ¿Qué está? Por aquí, ¿no? Sí Cuidado, a ver si nos va a salir Alguien por aquí Oye, pero a ver Las cámaras Me tapé Se me está petando esto Eh... A ver ¿Qué cámaras? Sí que yo Ah, igual yo por aquí Igual yo por aquí No tengo ahora mismo ni Ni idea Tendré que subir Pregunto Por ahí te he escuchado disparos Es que va muy petado No sé si es así Oye que va muy petado A ver, chavales ¿Qué? No, es que yo Para mí que ellos tampoco No saben qué hacer Con sus vidas A ver Yo creo Que es subiendo arriba No sé si me comprendes Voy a intentarlo, eh Lo que yo creo Están estos aquí preparados Para salir corriendo Y no sabemos qué hacer Espera, espera Yo creo que ya por aquí Vamos a probar, eh Como sea Me llaman El 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 Atraccator, eh Atraccator Eh Soulgamer Yo creo que Es que vaya Pero yo he por aquí Sabía lo yo Creo Esto Esto No Entrando por aquí Yo que sé Algo No sé No con Dios ¿Qué fue eso? A ver Que Pues tampoco, eh A ver ¿Qué? Compañero ¿Por dónde es? Porque por aquí Tampoco Me tiro, eh Me tiro Pupa Estoy mirando Pero es que no tengo ni idea La verdad Bueno Pues a ver ¿Y si hago esto? Tampoco 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 Hostia Ah, me cago ¿Cómo es por aquí? Eh, eh, eh Ah, va Y es para sacar Mierda Eso hay una cámara Sí, pero Como Como que oye llover Estoy pasadillo Mierda ¿Ahora qué pasó? Yo de verdad Esto va muy mal, eh Va muy mal, eh Ya os haré un vídeo Bueno Pero es que esto Ya es imposible Ahora Sacaron esta actualización Y ya es imposible jugar De esta manera Porque Imposible Hazme caso a mí Que es imposible Así no se puede jugar A GTA No se puede Bueno Ya sabéis Cuando se puede echar Un buen golpe Cuando se puede echar Un golpe Bueno O sea Que no se te vaya Al online A tomar por culo Y que no se te vaya A petado Porque esto Se me va a salir Al online Fijo O la Al GTA O algo Cuando se puede echar Un gameplay Bueno Haciendo un golpe Lo echaré Hasta que no se pueda No os grabaré GTA Bueno os grabaré Puedo grabar otra cosa Pero esto no Así que Un saludo a todos Espero que Bueno Like no daréis Porque esto ha sido Una mierda de vídeo No puedo hacer ningún golpe Ni nada Like Favoritos Comparte Y suscríbete a mi canal Hasta el próximo gameplay Chao chao Y un saludo a todos Gracias por ver el video Gracias.